Es jueves, aún no se acaba nuestro tour 2015. Seguimos desde la Feria Internacional del Libro y todos deben estar listos para pasar una tarde con Skinny Happy. Además, todo el flow del reggaetón con los paisas Mike y Corey. El Cuaderno Tour 2015 De lunes a viernes 4 y 30 pm Solo por Canal 13 Lo que quieras ser